¡Oye! Esa granaína la tenemos que hacer. Escucha, tú que eres un monstruo y además lo has demostrado. No tienes que acompañar a una granaína, a tu hermano y a mí, que lo vamos a hacer. ¿Los dos la ves? Bueno, él puede cantar la grande y yo la media. Pero lo vamos a hacer. Porque aquí el granaína no se ha hecho esta noche. ¿Qué te has hecho? No, no, no. ¿Qué te has hecho? ¡No, no, no! ¡Esta tarde! Esta noche no se ha hecho. La granaína no se ha hecho aquí. La ocho, la ocho. La granaína hay que hacer. Y tú, y tú estás muy preparado para tocarla porque te la hacemos para tratar de ahí. De manera que vamos a hacer la granaína. Aunque eso sea la última. ¿Empieza a ser la última? Aunque sea la última, la granaína hay que hacer. ¡Claro! 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 Es que no puede ser el menos. ¡Venga! ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuándo? La última. La última. La última. Yo quiero hacerla ver. La de la tierra. La de la tierra. ¿Qué gusta? Vamos a ver. Ni la nieve. Ni la tierra. Ni el agua. 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 Ni nameas. Ni el agua. Ni el agua. Ni el agua. Ni el agua. La primera. Ni el agua. Ni el agua. Ni el agua. Ni el agua. Para ti. La la de laair a tu hermano también. Tranquilizarse. y lo que no es la iglesia y la quema y se las a... AHORA OTRAS NO OTRAS NO MUY TIAAA OTRAS NO OTRAS NO 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 OTRAS NO PO MUY 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 Olé, la guitarra Y te deseo de verdad Que quien tú quieres Así no te quieras Debería de ir más abajo 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 Y el agua Debería de ir más abajo 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 Debería de ir más abajo